En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presenta ¿Cómo vencer el mal? Capítulo 1, segunda parte Me alegro de estar nuevamente con usted, nuestro tema de esta semana nos interesa a todos ¿Cómo vencer el mal? En mi charla introductoria ayer dije que una revelación clave que recibimos de la palabra de Dios Es que el mal no es algo, es alguien Diré eso de nuevo, es tan importante, el mal no es algo, es alguien Detrás del mal está una persona Realmente que hay toda una hueste de seres malignos El Nuevo Testamento viviente lo describe como seres incorpóreos Malignos, soberanos del mundo invisible No tratamos con el mundo de los sentidos, tratamos con otro mundo, el de los espíritus Pero solo puede ser discernido espiritualmente y no a través de los sentidos Y en esa región del mal hay un gobernante, su nombre es Satanás Así lo llama el Antiguo Testamento y significa resistidor, el adversario En el Nuevo Testamento su título principal es el diablo, que significa calumniador o acusador En un tiempo Satanás no era Satanás, se llamaba Lucifer, uno de los más esplendorosos y sabios y hermosos de todos los arcángeles de Dios Pero en su corazón entró el orgullo debido a su belleza y a su sabiduría Buscó ser igual a Dios y arrastró a sus ángeles en una rebelión contra Dios Él y sus ángeles fueron echados de la presencia de Dios y establecieron un reino rival en las regiones celestes Y esa es la fuente de nuestra oposición, de ahí es de donde viene el mal y sus presiones contra nosotros Todo mal procede de esa fuente Hoy quiero describir algunas de las maneras en que opera Satanás contra nosotros Recuerda que su nombre significa el que resiste, el adversario, el oponente Primeramente quiero darle una descripción bíblica de Satanás y quiero decir, como anticipo, no son muy agradables La Biblia nunca lo presenta en donos agradables Apocalipsis 12.9 dice así, que fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Nota las dos figuras, el dragón y la serpiente El dragón es una bestia grande y poderosa que inspira miedo Esto es muy vívido para mí, porque hace algunos años heredé de mi familia unos carros antiguos de porcelana china Y todos estaban marcados con un dragón chino Por eso es que la imagen del dragón es muy real para mí Esto es muy vivido para mí Voy a decir que decidí no tener esos jarros en mi casa y me deshice de ellos Porque no quería retrato de Satanás en mi hogar Pero esos jarros me recuerdan a esta imagen de Apocalipsis Es grande, es temible, es terrible Infira miedo, amenaza, pisotea y destruye Por otro lado, la serpiente o culebra es pequeña A veces pasa desapercibida No se presenta de la misma manera que el dragón Sino que se mete por donde hay un agujero Yo nací en la India y pasé los primeros 5 años ahí Y uno de los problemas de la India es la cobra Por lo menos 500 personas mueren en la India todos los años mordidos por serpientes La cobra no se presenta como un dragón Se mete por los agujeros del baño y está en el cuarto antes que usted lo sepa Bien, así es como opera Satanás también Puede venir como un dragón y puede entrar como una serpiente Puede ser grande y terrible y atemorizante O puede ser resbaloso y astuto y entrar por algún lugar que usted menos pensaba Y ahora busquemos Juan 8.44 para leer lo que Jesús dijo a aquellos que querían matarlo Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla de mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Note esos tres títulos Homicida, mentiroso y padre de mentira También en Juan 10.10 Jesús le da otra designación El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia El ladrón aquí es por supuesto una persona Es Satanás, está contrastado con Jesús Satanás es un quitador de vida Jesús es el dador de vida Resumamos esas descripciones de Satanás que hemos leído El dragón, la serpiente, el homicida, el mentiroso, el padre de mentira El ladrón, el quitador de vida Ninguna de esas descripciones es agradable Pero son verdaderas Son ajustadas a la verdad y tenemos que saberlas Y ahora note lo que dice Jesús Que es la razón por la que viene Satanás a nuestras vidas Satanás, el ladrón, viene para robar, matar y destruir Aquí hay tres propósitos que tiene Satanás Robar, matar y destruir Cada vez que Satanás se acerca a nuestra vida Viene con ese propósito simplemente Disfrazará sus motivos Buscará esconder su presencia y su actividad Pero su objetivo final nunca cambia Robar, matar y destruir Robar significa que se lleva lo que es nuestro por derecho Nuestra herencia divina Las bendiciones que Dios quiere que tengamos Matar es quitar la vida físicamente Recuerde que Él es un homicida Él mata a la gente físicamente Destruir implica ir más allá del tiempo hasta la eternidad Destruir es la destrucción final y eterna del alma Que ha sido engañada o que ha caído en la trampa de Satanás Por eso recuerde siempre lo que Jesús nos advierte Viene solo para robar, matar y destruir Hemos visto algunas de las descripciones principales que las escrituras hacen de Satanás Veamos ahora algunas de las maneras principales en las que opera ¿Qué es lo que hace contra nosotros? Regresemos a Apocalipsis 12 versículo 9 por un momento Y fue lanzado el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Esa es la primera y la operación más característica de Satanás El engaño Opera por medio del engaño Es un mentiroso y nunca viene con la verdad Nunca presenta los hechos como son en realidad Engaña y después de engañar puede cumplir los otros propósitos Por eso tenemos que tomar esto siempre en cuenta Que Satanás opera con base en el engaño El engaño es la manera en que generalmente atrapa a sus víctimas Una vez que las ha engañado Hará los otros males que tienen su mira a hacer Manténgase siempre alerta contra el engaño La única seguridad contra el engaño es la palabra de Dios La verdad es las escrituras La escritura es la verdad Y si no se nos trata de persuadir a ir en contra de las escrituras En alguna parte detrás de todo esto estará el enemigo Satanás con su intención de destruirnos Busquemos en Mateo capítulo 4 versículo 3 Una descripción de la tentación de Jesús por Satanás en el desierto Dice así Y vino a él el tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Note el título que se da a Satanás aquí El tentador Tentar es incitar Satanás incita para hacer el mal Pone delante algo que parece deseable, atractivo Y una vez que se ha sido engañado Es fácil creer que en realidad sea deseable y atractivo Después dice Si quieres esto tienes que hacer lo siguiente Lo que intenta persuadirnos a hacer es siempre algo en desobediencia a Dios Siempre nos tienta o incita a desobedecer a Dios Presentando algo aparentemente atractivo o deseable También en 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 18 Pablo describe lo siguiente Por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos estorbó Otra traducción dice Satanás nos ha impedido Esa es otra actividad típica de Satanás Especialmente con los siervos de Dios Estorba, impide Se opone a sus intenciones Pone obstáculos en el camino Resiste Y es uno de los significados de su nombre El resistidor Veamos ahora en Apocalipsis 12.10 Donde habla de Satanás De esa manera Ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche Otra actividad típica de Satanás Acusa Nos acusa principalmente delante de Dios ¿Por qué nos acusa? ¿Cuáles son sus motivos? Su motivo es probar que somos culpables Vea usted que la herramienta más grande que Satanás usa contra nosotros Es la culpa Si logra hacer que nos sintamos culpables Entonces nunca seremos capaces de vencerlo Jamás nos levantaremos para tomar la ofensiva contra él y derrotarlo Por eso es que continuamente nos está acusando Está desfigurando los hechos siempre Saca los puntos malos y se olvida de los buenos Y señala todo lo malo que puede descubrir en nosotros Para hacernos sentir culpables Bueno, resumamos típicamente esas cuatro maneras que usa Satanás en su operativo No son las únicas, pero son las principales Engaña, tienta o incita, estorba y acusa Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora para explicar la manera en que Jesús ya derrotó a Satanás por nosotros Una lección vital